Hace mucho frío aquí con la manta de los Looney Tunes. Es que hace demasiado frío, coño. Hace mucho frío. ¿Qué cojones ha pasado? O sea, hace frío y se me han ido las gafas. Y tengo unos pelos aquí. Tengo unos pelos. A ver, la manta por aquí. Es que qué frío, macho, de verdad. Y tengo unos pelos de salir de un manicomio. Por Dios. Hola super amigos y super suscriptores del mundo. Bienvenidos aquí a un nuevo juego para el canal. En este caso vamos a jugar a Urban Chaos. Urban Chaos. Bueno, se llama así. Porque en inglés es Urban Chaos. Es un juego de acción y peleas bastante bueno. En donde nuestro protagonista es una policía. Que se ve que está mamadísima. ¿No? Y que bueno, será hija de Will Smith por lo que veo. Y pues vamos a darle. Tengo... Hay dos niveles. El tutorial y ya lo que es el juego. Así que el juego. Y por cierto, esta es una demo. El juego es una demo. Así que yo no sé para qué puñetas digo que es una demo si ya todo el mundo sabe que es una demo. Si tampoco se ve con tan mala calidad la palabra demo en el juego. Así que esto es relleno de mierda. ¿Cómo se juega? Vale. Cuidado. Que viene, que viene. Ven aquí. Toma. Toma. A ver si se levanta el suelo. Otra vez para el suelo. Toma. Vale. Ya está. Ya me lo he cargado. Vale. Es que aquí... Aquí es de darse golpes. Es dar golpes y disparar. A ver. Bueno, pego también unos saltos bastante grandes. Un momento. ¿Qué ha pasado ahí? Algo se ha quemado. Es... Es también parecido con un Grand Theft Auto, la verdad. Esto no se puede romper. Uy, va. Si lo puedo. Aquí hay algo. ¡Hostia! Me han sorprendido, chaval. ¡Quita! ¡Pero bueno! No, eso no vale. Eso no vale. No, 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 no. ¡No, tío! Macho. Me están... Me están... Me están sacando la mierda directamente. Vale. ¡Socorro! ¡Ah! ¡No! ¿Me han matado? ¿Hola? Tío, pero que se ahogía al juego, tío. ¡Hostia puta! ¡Qué susto! Toma. 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 Que he dicho que te mueras. Y... ¡Toma! ¡Hala! Toma por saco. Uno menos. Toma. 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 ¡Hala! Toma. Macho. Y pisao. Estamina. Bueno. No me recupera una mierda esta mina, pero bueno. Algo es algo. He visto a alguien ahí. ¡Tú, tú, tú, tú! Ven aquí, ven aquí. No te vayas. No te escapes. Vale. Ya tengo vida. Toma. 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 A tomar por saco. Vale. A ver. Tengo que ir a por el que está corriendo. ¿Quieres dejar de correr, macho? Toma. Toma. ¿Ya me lo he cargado? Sí. Ya me lo he cargado. Vale. Se me está agotando el tiempo. Porque no sé si esto tiene tiempo. Las misiones. O sea, que tienen cronómetro. Estoy diciendo. Voy a ir agachado. Tengo que ir agachado. Ok. Despacio. ¡Hostia! Madre mía. ¿Pero cómo me has visto, tío? ¡Qué falso! Toma. Ven. Le estoy pegando al aire. A ver. Toma, patada. Venga. Te saco la chucha. Bueno, ese ya me lo he cargado. No sé ni cómo me ha visto. A lo mejor es que es Jesucristo. La música mola. Es súper acción ahí en plan. Vale. A ver. Salta. A ver si esto me hace caso mejor. Pues toma. ¿Pero quieres hacer el favor de pegarle? No, se me agota el tiempo. Se me está agotando el tiempo, macho. Ya está. Se me agota el tiempo. Pero tío, ¿a dónde tengo que ir? ¿Cómo quieres que llegue? ¡Ah! Macho, ¿cómo quieres que me encargue de todos tan rápido? Esto es complicadísimo. Vale, acabo de perder. Venga, voy a reiniciar el nivel. Vale, estoy aquí en el tutorial porque por lo menos aquí no hay tiempo. Y así por lo menos, a ver, voy a ver qué cosas hay. El juego está bastante bueno. Como siempre, el enlace lo vais a tener en la descripción. A ver, es que macho, ¿por qué puñetas le ponen contra el reloj? Es que así es imposible. Porque tendré que evadir a los enemigos que hay. Lo más rápido posible. Bueno, lo curioso es que no hay ni Dios en el tutorial. No hay nadie. Es lo que me parece sospechoso. Y aquí hay un montón de cajas para hacer parkour. Que ya sé que esto es el tutorial, toca pelotas. Esto es como una piscina. Sí, es una piscina, solo que sin agua. Pues no parece que aquí haya ni Dios. Mira qué volteretas que pego, macho. Parezco Slender, parezco un Jesucristo. Y estaba dando volteretas. Vale, voy a ir a lo loco. Ya, ya, me da igual. ¿Quieres hacer el favor de subir? Toma. ¿Quieres hacer joder? ¿Cómo me vienen? Ven, ven, ven. Te estoy pegando al aire, pero bueno. No, tío, suéltame. Hey, you, no. Vete a tomar por saco. Toma, toma. Toma, toma. A tomar por saco. Eso no sé qué era. Será para ser más fuerte. Ya está. No sé ni lo que ha dicho. Nada, yo voy a ir a lo loco. Salta. ¿Hay alguien? Vale. Lo siento. Hijo de... Pero, déjame ser... Me han matado. Madre mía. Me han pegado tres escopetazos en el culo. A ver. Vamos. Se acaba de petar el juego. ¿Ah, no? Me han matado. ¡Hala! Que os den tres doloros a los enemigos. Voy por la parte de atrás. Si es que puedo. No sé si se pueden subir escaleras. Se puede, se puede. Me han matado. No sé si me han matado. Ostras, que me disparan. ¡No! ¡Mierda! Soy escurridiza. Soy escurridiza. Toma, toma. Patad los huevos. Venga. Muere. No vale, no vale. Eso es todo contra todos y no me gusta. A ver. ¿Cómo me defiendo de todos? Pero me están reventando, ¿eh? Déjame. Corre. 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 No mires atrás. Corre. 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 Corre, perra. Corre. Corre, perra. Corre. Macho, tío. Me están reventando. Vale. Cuidado. Que aquí hay minas y esto como me explote. ¿Los han muerto? Que me dejes de disparar. Toma. Deja de dispararme. ¡No! Me han matado. Me han echado la zancadilla, tío. Nada. Es imposible. Esto es imposible, macho. Está muy mal programado esta mierda. Hasta aquí el gameplay de hoy, chavales. Espero que os haya gustado mucho este gameplay de Urban Chaos. Si te ha gustado mucho, dale un buen like al vídeo. Suscríbete. Activa la campana de notificaciones zuculentas. Comparte el canal. Y en la descripción tendrás el enlace del juego para descargarlo. Es muy fácil de instalarlo. No se tarda nada y no ocupa nada porque es la demo. Nos vemos. значimas para descargalles. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.